Música A la nanita no, nananita no, nananita e a Mi j voz tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita no, nananita no, nananita e a Mi j�enza tiene sueño, bendito sea, bendito sea Nos encontramos en el barrio Villa Unión, en el sector de La Playita Acompañando a la comunidad del sector aquí en el arreglo navideño de Las Cuadras Lunita Gracias Javier, bueno si seguimos con mucha alegría Esa alegría que tienen las niñas y los niños de las diferentes cuadras Inscritas al cuarto concurso de La Cuadra Más Navideña Y por acá está Doña Marta que es la líder de La Cuadra ¿Cómo está Doña Marta? Muy bien, gracias a Dios, todos reunidos, contentos Esperando la llegada de TV Orinoquía, hacía rato estábamos esperándolos Muy bien, y por acá también está Edwin que es un vecino de La Cuadra ¿Cómo está Edwin? Muy bueno, buenas noches para todos Y gracias por su gran vinculación a este programa de Las Mejores Cuadras Estamos presentes acá para llevarles a ustedes todo lo previsto Y lo realizado por nosotros, como lo pueden ver, de toda la parte reciclable Una de las cosas que más me gustó de esta cuadra son las ranitas Me encantan y bueno, sirve también como para darle decoración al jardín, ¿no? La parte de jardín Sí, sí señora, para darle decoración también Especialmente como le tenemos el nombre de la playita Tenemos las palmas, tenemos las ranas y tenemos nuestras piñitas colgadas Excelente, Javier, ¿cómo le parece a esa cuadra? Porque cada quien le gusta algo diferente de las cuadras, ¿no? Sí, claro, acá hay algo muy diferente y son los de las ranitas y la participación de los niños Y a la vez invitar a la comunidad para que también participen más, ¿no? A los mismos habitantes del mismo sector Vamos a preguntarle a las niñas y los niños, ¿qué es lo que más les gusta del mes de diciembre? A ti, ¿qué es tu nombre? Estefany Ruiz Corazzo A mí me gusta más las ranitas porque son hechas como llantas, hechas de gratuidad Muy bien, eso es lo que a ella le gusta más, de la cuadrita a la playita Y a ti, ¿qué es lo que más te gusta de la Navidad, del mes de diciembre? Los puñuelos, los regalos, ¿qué te gustan? Los puñuelos Los puñuelos, listo Y la natilla a ti Bueno, vamos a ver, miremos allí esto, la cámara ¿Qué es lo que más te gusta del mes de diciembre? Las ranitas Las ranitas, bueno, de la cuadra navideña, sí Vamos a ver, ¿cómo se llama esta cuadra? ¡La playita! ¿Cómo se llama la cuadra? ¡La playita! Muy bien, bueno, vamos a dejarlos con unas imágenes bien hermosas de la cuadra La playita del barrio Villa Unión, pero antes tienen una sorpresa bien linda ¿Cuál es, doña Marta? Pues nosotros tenemos, sacamos unas frases para Alegre está nuestra comunidad disfrutando en Navidad La playita sale ya a recibir a TV Orinoquía y a Colombia Estéreo con mucha felicidad Colombia Estéreo 91.1, la emisora del Ejército Por tu seguridad, por mi seguridad, por nuestra felicidad viviendo en Navidad ¡Excelente! ¡Aplauso para ustedes! Muy bien, excelente Claro que sí, excelente Y a la vez invitamos para que el resto de comunidad se haga presente Y participen, aún quedan unos días para que sigan arreglando la cuadra Porque ya pronto vendrá el jurado calificador para definir la mejor cuadra del municipio Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rapapampón, 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 en tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor en que te...